¡HOLI! Bueno pues estamos en un nuevo video en el canal de Kala Tutti Mobile Y hoy estoy con una compañía muy especial Mi mejor amiga Nati Nati Nat Nati Glue Nati Glue Ha decidido descargarse el juego, ¿vale? Aquí podéis ver su partida de entrenamiento Puedes apuntar si quieres ¿Cómo se apunta? ¿Dónde la mira? ¡Ay! ¡Ahí! Bueno, 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 bueno Ya voy practicando, ya voy Y ha decidido ella, muy loca de ella Retarme a un 1 vs 1 ¡Obvio! ¡Obvio! Yo no sé, yo no sé Te voy a ganar, te voy a ganar Obviamente Si he ganado el entrenamiento Ha quedado segunda en el modo entrenamiento Entonces está muy contenta Estoy en el top 1 Así que nada, para hacerlo más igualado Voy a coger una clase muy rara, ¿vale? Con accesorios muy raros Incluso sin accesorios Ahora veo lo que hago Lo que encuentro por ahí Voy a poner Esto con Con esto Y ya está Va a ser el único accesorio que lleve Tengo dudas A lo mejor no quiero jugar ¿Por? Porque voy a perder Venga Venga, vale Ya estamos A que raro ¿Estás preparada? No No te escondas No te escondas No te escondas Te lo digo, ¿eh? No me juegues modo rata Mírala Toma 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sigues ahí? ¿De verdad? ¿Sigues ahí? Tío, ¿cómo es posible que tengas aim? Muere Muere ¿Por qué no mueres? No mueres, tío Soy invencible Tío, de verdad que no lo entiendo ¿Por qué no mueres? Voy a ir a por ti Copacá, que te espero ¿Dónde estás? Me lo maté la vuelta Me he dicho que iba detrás Ay, me he asustado, tía Eres tonta ¿Dónde estás? ¿Estás haciéndote la rata por ahí? Sí ¿Estás escondida en la casa? Ah, no sé Búscame, búscame Tío, que esto no es un escondite Búscame Que esto no es un escondite, tío ¿Dónde estabas? ¿Cómo ha salido por ahí? Te estaba escuchando Que no lo mires Estoy tramposa Tío, es que no entiendo Aquí estás jugando, de verdad Para Tía, que tengo miedo Para Voy a esta mañana por la noche Sí, vas a tener pesadillas Para Caliente o frío Frío ¿Frío? Sí ¿Estás en la otra? Frío, frío ¡Tío, estoy escuchando! ¿Cómo me vas a escuchar? Si no me estoy moviendo A ver Muévete Muévete Tío, de verdad Toma de tepillé Oh, 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 oh Yeah, 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 ja Pero ¿cómo? Tía, te lo juro que pensaba que ibas a ser más mala Pero ¿cómo me has matado así? Ah, ah, porque te estaba viendo ¿Dónde estás? Mira Ya ¿Dónde estás? Ya te veo Estás saliendo otra vez Estás saliendo de la casa De verdad ¿Dónde estás? No, en serio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No importa lo que tú me quieras Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Te vas a cagar Madre mía Madre mía Ah, claro, claro Me estás mirando Me estás mirando Toma, va a reírte Tío, te dije en mar ¿Dónde estás? No, tía No, tía Esto sí que no me lo creo Que buena soy, eh Soy buenísima, tío ¿Te he matado o tú no has matado? Te he matado y me he suicidado Quería apartarme y no me he apartado Eres tonta ¿Te gusta? Te gusta ser tonta ¿Ves? Es que tú con uno me matas Qué tramposa Quítate esa arma de mierda asquerosa Envidiosa, deja de envidiarme Envidiosa no soy Deja de envidiarme Voy a coger tu arma Venga, llorona Voy a coger tu arma Vale, aquí Listo Ven aquí Ven aquí Ven aquí, ¿eh? Ven aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga Eh Eh Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Tía, te lo juro Tienes mazo Aimi, eh Fuera de broma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En plan mazo puntería A ver A ver Tía, ¿pero por dónde estás? ¿Por dónde estabas? Aquí al lado Tía, no te aguanto Ya Para Para Joder, estoy ciega Tía, quítate eso Quítate eso Vale, voy con tu arma Voy a ir con tu arma Vale Eh, que eres una tramposa Claro Con un tiro también Te veo Pero si es que con un tiro Más matado también antes Venga, vale Que sí, que sí Venga Eh Eh Hace otra vez con un tiro No, hace con tu arma Hace con tu arma Claro, claro Te has metido en la casa ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Pero tía Es que no me dejas respirar Tía, pero que eso te ha caído algo del cielo, tío Me estabas intentando Me has dejado una bala, tía Qué rabia Eh ¿Puedes tragarte más balas? ¿Puedes tragarte más balas? O sea Voy a poner la repetición de este momento Te lo juro que no te han entrado las balas No te he dejado la repetición de este momento No te he dejado en ningún momento No te he dejado en ningún momento Me han matado tú porque eres muy buena Estoy buenísima No tía, pero ha habido kills que te lo juro que me he quedado loca Es que estás con otra vez Tu arma ¡Que estoy con la tuya! ¡Pero se la acabo de coger del suelo! Mírame, mírame Voy con tu arma Tía, tienes la arma esa Llevo tu arma Vale, vale, claro, claro Tramposa Pa tramposa tú ¿Pero cómo me has podido matar si te estaba ya lanzando yo? No puede ser, ¿eh? No puede ser eso No puedo, no puedo ¿Qué haces ahí? Tía, ¿qué haces ahí? No seas tan rata Es que si no, no me vas a dejar ganar ¡Oh! ¿Qué haces ahí? ¡Oh! ¡Oh! Tía, yo paso de ti, te lo juro Yo paso de ti Eres malísima Yo paso de ti, o sea, te lo juro Yo paso Es que yo soy malísima también, tío Sí, la verdad es que sí ¿Para qué mentirnos, no? Hay que ver mis vídeos, practicar Mira que me los miro, ¿verdad? No voy a ser igual que tú nunca Ya, pero ¿cómo me puedes matar con un mate? Ya, Natalia, es que eres muy mala Eso no existe en la vida real Es que eres muy mala Aunque no, ya verás Tú dale un matazo a alguien en la cabeza A ver cómo acaba No, estás inconsciente Ala, venga, te he llamado No, 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 no De verdad eres tan sin cerdas Esas tenemos Ok Ajei, majei Ok, ok, ok Te has ganado, juez de hace un pute Y te había mirado, tío Y te había mirado ¿Habías hecho otra parte? Sí Ay, no Qué rollo Eh, bueno, pero no me has ganado por peleada No, 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 a ver Solo la mitad A ver, joe, lo has hecho muy bien Para ser de tus primeras partidas O sea, muy bien Y bueno, pues Eso ha sido todo por el vídeo de hoy La verdad es que A pesar de que Natalia ya has perdido Eh, ¿te lo has pasado bien? Sí, uy, sí Qué diversión Sí, qué divertido Uy, vamos a arrepentir a otra Corre, corre Vamos Es que bien me lo he pasado No, en verdad, sí Bueno, espero que os haya gustado Mucho a vosotros el vídeo Así que si queréis más vídeos con Natalia Dadle mucho amor al vídeo Suscribiros Like, like Like, like Así que nada, gente Un besito muy grande Adiós Chao